Cantaron los ruiseñores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio, hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar. Por volver, hoy camino a la locura, y aunque todo me tortura, se perdié. Estoy muriendo, muriendo por verte, me soy un y salvo, muy lento y muy fuerte, tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!